Soy mexicano porque así lo quiso Dios Por fortuna yo he nacido duranguense Vengo cantando porque así de alegre soy Y si es que alguno no le cuadra y dispense Aún soy valiente pero me la hace rifar Soy atrevido y además enamorado Siendo la buena siempre me hacen cabrestear Pero a la mala también soy atrancado Por las mujeres me retosa el corazón Son mi orgullo, mi pistola y mi caballo Cual mexicano solo trae mi pasión Y a su navaja estuvo todo lo que traigo Cuando he perdido yo lo acepto con honor Y soy derecho y bien parejo cuando gano Me siento libre, soy como el águila real Que va en su vuelo desafiando las alturas En el amor tengo de a dos, no soy muy leal Porque jamás me han gustado las ataduras Ahora mi banda que se escuche el saxofón Echese un grito mientras le canto a Durango A Corralejo, a Guerrero y Villa Unión San Juan del Río y Santiago Papasquiaro Ya me despido, ya me voy a Caratlán Pueblito, me las manzanas se dan solar Y hasta me sueño quineando mi al azar Y descargando por el aire mi pistola Y por las calles de Carranza me verán Con mis amigos tomando y haciendo volar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!